El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo y estas, estas son las noticias en el mundo. Temen por vida de menor. Un niño de cinco años de edad que llegó de Guinea a Estados Unidos fue admitido en el hospital de Nueva York para ser evaluado luego de presentar síntomas claros de ébola. El niño llegó con fiebre de casi 40 grados, 39.4 grados centígrados, así como vómitos. A cinco de sus familiares se les ha puesto en cuarentena ahora mismo y se mantiene la alerta, no solamente en Nueva York, sino en Estados Unidos y, si me permite, en el mundo. Me voy hacia otras latitudes en el cono sur de nuestro continente americano. El gigante brasileño decide, Rousseff se lleva la presidencia. La actual presidenta brasileña, Dilma Rousseff, fue reelecta por los pelos, es decir, con un 51.5% de los votos en las elecciones más reñidas de los últimos 30 años en la séptima economía mundial. Según el Tribunal Superior Electoral, informó que Rousseff obtuvo 54 millones de votos, mientras que su rival, Aécio Neves, obtuvo 50.7 millones en esta segunda vuelta. El gobierno de Rousseff aboga por potenciar políticas sociales y, sí, ha hecho un claro llamado a la unidad. Por supuesto, no tiene otra, ya que el país, Brasil, hoy, está dividido prácticamente a la mitad. Me voy hasta Uruguay, en donde este país decidirá presidente. Tabaré Vázquez, candidato del Frente Amplio, ganó la primera vuelta de elecciones presidenciales uruguayas con 46.4% de los votos contra 32% para Luis Lacalle. Ninguno de los dos obtuvo la mayoría absoluta, así que el país deberá definir quién gobierna, quién preside. Uruguay en una segunda vuelta. Y me voy hasta el lejano oriente porque sudcoreanos pinen pena de muerte. La fiscalía surcoreana ha pedido la pena de muerte a Lee Jong-seok, capitán de 68 años del transbordador Sewol, que se hundió frente a la costa del país con más de 300 pasajeros a bordo, entre ellos jóvenes estudiantes. El capitán fue acusado de asesinato. ¿Por qué? Porque fue rescatado de la nave y dejó sin auxilio a los pasajeros. Esto allá en Corea del Sur, de la península coreana. Me voy hasta nuestro país, más bien me regreso hasta nuestro país. En México, México busca, busca a los culpables en el caso Ayotzinapa. Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Malifabio y Beltrones. Acusó de cómplices y tapaderas de delincuentes a los políticos que en algún momento apoyaron al exalcalde José Luis Abarca. El periodista se refirió a aquellos que fueron advertidos en su momento sobre los nexos de Abarca con criminales y aún así lo respaldaron. Mientras tanto, PGR trabaja allá para poder deslindar responsabilidades en el caso de Ayotzinapa, que dicha sea de paso, ha impactado de manera desfavorable a México en todo el planeta y sigue haciéndolo. ¿Por qué? Porque los delitos de desaparición forzada son continuados. No acabarán, no se consumen hasta que aparezcan los desaparecidos. Así son las cosas y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. Blu Report. El mundo desde México.